Mi amor, voy a salir a comer con mis amigas. ¡Nos vamos! Creo que le gustaron mis tenis, no deja de mirarlos. ¿Qué está viendo? Le dio pena preguntarme dónde los compre. Mi novia me dijo que me cumpliría una fantasía y yo le dije que quería la de este video. Test Doritos después. Se quedó atorada de verdad y tuvimos que pedir ayuda, pero bueno, al menos lo intento. Miren banda se ve tan regal. ¿Están pensando lo mismo que yo? Estarían el desaprovechar esta oportunidad. Esto es por ti, Johnny. Como cuando tu novio te manda en mensaje diciéndote. Que te invita a acume unos tacos. Pero de cabeza. Y aquí podemos apreciar algo a lo que mi quiero subir. Se ve tan grande eso. De seguro tiene buenos amortiguadores. Y se nota que sí está cómodo. La foto de un supuesto duende en El Salvador está causando revuelo en las redes. Ahí va a ver la imagen donde se aprecia a un ser diminuto. Quítense, yo sí le doy. Una pasta con camarones en salsa de vino blanco con mantequilla, ajo y chalot. Y pan con mantequilla y ajo para acompañar. ¡Oh, un pito! Le dije a mi novia que no me gusta Evangelion. Me dijo ahorita te va a gustar perro. Ya a mí está gustando. Sí se ve interesante. Cuando te exige 25 centímetros. Cuando le enseñas el animalón. Como cuando te tardas mucho que hasta le da hambre y se pone a comer algo en lo que espera. Mi novia cuando veniste centímetros. Hola. Es un micrófono para chipmunks.